Tengo en mi mente tantas preocupaciones, en mi corazón busco soluciones desde Cabrero y hasta San Juan Siempre ahí ando buscando la solución, me voy trabajando con los mejores en Cabrero por tu bienestar Y si tengo que trabajar, trabajo, trabajo contigo Y si tengo que apostar, apuesto, apuesto contigo Y si hay que decir la verdad, San Martín a tu lado está, porque es el regional Trabajo, trabajo y se queda, se queda, se queda contigo